Vamos a conversar de un tema sobre un tema muy popular que le interesa a muchos padres de familia, porque fíjese que en el estado de California el fútbol americano infantil estaría a punto de convertirse en un deporte ilegal, sí, ilegal, y es que un legislador busca prohibir la práctica del fútbol americano entre las menores y los menores de los 12 años. Vamos a conversar el tema con la activista de educación Maritza Curidi. Maritza, gracias por acompañarnos, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por darnos unos minutos. Cuéntanos en qué consiste este proyecto de ley en California. Bueno, básicamente el legislador está diciendo que para los niños que tienen menores de 12 años no sería un deporte, por lo cual no va a haber ningún tipo de dañanza infantil o juvenil. Pero, y si esa ley pasa, miles de niños, atletas estudiantil, menores de 12 años, no van a tener la oportunidad de aprender en una forma correcta cómo jugar el deporte de fútbol americano. Es decir, tú estás en desacuerdo con que esa ley la pase. Claro que sí. Yo tengo tres hijos. Sí. Dos que ya son adultos. Los primeros dos empezaron a jugar a la edad de 5 y 9 años. Y sus entrenadores siempre tenían muchísimo cuidado en asegurar que mis hijos no sufrieron daños. Y si una ley así pasa por mi hijo menor que tiene 7 años y me dice mi mamá, quiero jugar fútbol americano, ¿qué le voy a decir? Entonces lo que tú me estás diciendo es, yo como padre de familia me opongo radicalmente a que a través de una ley me digan qué le puedo enseñar y qué no le puedo enseñar y qué puede jugar y qué no puede jugar mi hijo. Claro que sí. Déjennos que los padres, los cuidadores de los niños tomen esa decisión, que estén presentes durante esos juegos para ver si hay algún riesgo para los niños. No permitan que nos quiten nuestra voz en decidir para nuestros hijos. ¿Qué te parecen ese tipo de leyes que intentan arrebatarle el derecho que tienen los padres sobre sus hijos? Me da rabia realmente porque yo no quiero que nadie decida por mí una decisión para mi familia. Prefiero yo poder tomar esa decisión. ¿Prefieres tú tomar esa determinación? De todas maneras hay múltiples estudios que aseguran que el fútbol americano es peligroso, ¿verdad? Sí, el fútbol americano es peligroso, pero hay muchísimos más deportes que también corren riesgo. Eso después no han sido en este momento debatado y para que una persona diga, un legislador después diga, no podemos jugar baloncesto, no podemos jugar fútbol, soccer. Nadie está diciendo eso. Maricha, si tuvieras la oportunidad en este momento de estar frente a frente con este legislador que tiene esa intención, ¿qué le dirías? Como madre, familia, como madre, como nos acabas de decir, hombre, yo tengo hijos que juegan fútbol americano. Bueno, no quite mi derecho de disponer de lo que yo creo sea algo positivo para mis hijos. No le quiten esa oportunidad de aprender un juego que no solamente es algo atlético, pero también le enseñan a los menores cómo jugar en equipo, cómo mantener estrategia. Todas esas cosas son aprendizajes para que le van a ayudar a ellos en un futuro, para poder tomar decisiones. Maricha, muchísimas gracias por darnos unos minutos en el programa y contarnos su punto de vista y lo que usted vive como madre con sus hijos y demás. Muchas gracias. Gracias a usted. Un abrazo, gracias. Vamos a continuar hablando con nuestros panelistas sobre este tema, que es bien interesante, ¿no? Porque pareciera que Estados Unidos se divide en dos frente a esto. Los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, como todo en un país tan polarizado como el que actualmente estamos viviendo. Eddie, quiero escucharte a ti primero. ¿Qué te parece, primero, la intención de legislar frente a lo que pueden o no pueden hacer los niños en términos de deporte? A mí me parece increíble que como mamá o papá, una persona que ya está escuchando lo que están diciendo los expertos que están investigando y están diciendo, los niños tienen un cerebro que está en desarrollo, tenemos que cuidarlos precisamente para no causarles daños. Hagamos de este deporte de una versión mucho más ligera en donde no tenga que existir la violencia que existe de por sí en este deporte. Entonces, démosle una versión más leve hasta que tengan 12 años y que ya más adelante, después de los 12 años, puedan hacer el deporte que es violento. Me parece absurdo que un papá diga, no, esa decisión la tengo que tomar yo. Tú sí tienes que tomar la decisión, la decisión de proteger a tu hijo y de proteger que a tu hijo no le pase ningún tipo de lesión que pueda dañarlo. Los niños solamente tienen un cerebro y una vida y yo creo que esa debe de protegerse. Bueno, en primer lugar, yo nunca calificaré a absurdo un padre que simplemente quiere preocuparse por sus hijos de la manera en que ellos consideren que es pertinente, que además tiene tantos beneficios como ya conocemos. ¿Hay un riesgo inherente en el fútbol americano? Por supuesto, un riesgo, no un daño inherente. Y hay un riesgo inherente también, por ejemplo, en andar en bicicleta, en jugar béisbol, en cualquier actividad y deporte. Sí, el fútbol americano es un deporte de contacto y contacto fuerte. Pero aquí hay una pregunta que hay que hacernos. ¿Dejarán los niños menores de 12 años realmente de jugar fútbol americano si lo prohíben? ¿O simplemente ya no lo harán en las escuelas con supervisión adecuada, con permiso de los padres, con entrenadores? Yo creo que sería exactamente lo segundo. Y ahí entraremos en un terreno mucho más peligroso donde sin los equipos ideales y el entrenamiento y la formación ideal, esto pasaría a un escenario de mayor desorden y caos. Es un tema muy interesante y como se le mete la política a esto y prácticamente todo hoy por hoy está metido en términos de política, dicen, ¿sabe qué? Es que esa es una ley woke. ¿Tú crees eso? ¿Esta es una ley woke? Te lo respondo de la siguiente forma. Está siendo conducido, obviamente, en California y ya se intentó en Illinois, Maryland, New Jersey, New York. Viene principalmente de movimientos progresistas o del Partido Demócrata. Y la verdad no juzco sus intenciones. Quizá tienen buenas intenciones, pero no creo que vaya a traer los resultados que ellos están esperando. Y hay que darle a los padres el poder y la responsabilidad de tomar decisiones tan importantes como lo es el deporte de sus hijos. Y yo le preguntaría, Heidi, para hacerlo más dinámico, ¿dónde trazas la línea? ¿Por qué no quieres que jueguen fútbol americano? ¿Pudiesen jugar béisbol? ¿En qué momento dije que no pueden jugar fútbol americano? El fútbol americano del contacto. Yo estoy a favor del que no tiene esa agresividad. Ahora, ¿pueden jugar béisbol, la pelota, si les pegan en el rostro? Usualmente tienen, ¿cómo se dice? El casco. No todas las posiciones. No todas las posiciones. Ahora, quiero contestarte dos cosas. ¿Pueden jugar soccer? ¿Es woke? Permiso. ¿Es woke? Bueno, si woke significa que las personas están escuchando a los expertos, que les importa el desarrollo y el bienestar de los niños, entonces es woke. Ahora, entonces también podemos utilizar la explicación que tú acabas de dar, la podemos utilizar en cosas como el aborto. ¿Por qué tenemos que decidir por la mujer? ¿Acaso también cuando tú prohíbes el aborto estás obligando a las mujeres a que vayan a otros medios, métodos que no son seguros para sus vidas? Entonces, esta misma retórica deberías utilizarla también para el aborto y el derecho de la mujer a decidir. Pero también funcionaría al revés. Porque la mujer no tiene derecho a decidir. Exactamente. Yo puedo decir exactamente el argumento que tú dijiste en modo de un argumento pro vida. Es por eso que hay que separar los temas y serlo más honestos, intelectualmente hablando. El aborto es bastante seguro. Es bastante seguro cuando uno va a donde un doctor a que te lo practique seguramente. Esto no era un debate de aborto, pero perfectamente podemos hacerlo. En el aborto está un tercero implicado. Y aun cuando tú no consideres que es un ser humano, tiene ADN propio y tiene una vida en desarrollo. Está perfecto que tú estés a favor de exterminar esa vida, pero sí hay un tercero involucrado. Eso es irrefutable. Pero retomando esto... Hay un niño involucrado y los papás están exponiendo a ese niño. Creen, creen, creen. Un niño que sí está vivo. Yo te digo algo. El fútbol americano no acaba la vida como si no acaba el aborto. El fútbol americano realmente es muy popular dentro de unas poblaciones que en su mayoría son republicanas. Sí. Ese es un golpe para los republicanos. Sí, sí. Al core de los republicanos. Sí lo es. Y mira qué interesante. Georgia, Alabama. Correcto. El Washington Post hizo un estudio y demostró que sí hay una relación entre la afiliación política que tienes y lo que piensas en el fútbol americano. Los padres demócratas son menos propensos a llevar a sus hijos a practicar este tipo de disciplina y deportes. Les importan más sus hijos. Y además lo recomiendan... Por favor, si los... Les importan más sus hijos. Claro. Porque los expertos están diciendo que puede dañar a los niños y su desarrollo. Les importan más sus hijos. Les importan los hijos. No quieren ni siquiera tener hijos. Es un ataque demócrata hacia los republicanos. No. Esto es un intento de proteger a los niños. Y sí, los papás tienen el poder de decidir sobre sus hijos, pero no tienen por qué exponer a sus hijos. El fútbol americano... ¿Tú crees que un padre que quiera que su hijo juegue fútbol americano... Hay muchos papás que quieren que sus hijos sean expertos y que puedan obtener millones a través de este deporte. Entonces, me parece que la seguridad del niño debería ir primero. No, te voy a decir algo. Un deporte contribuye a la disciplina, la organización. Hay muchos otros deportes. Aparte, que no lo están eliminando. Están cambiando ciertas cosas. ¿Qué los papás no quieren a los hijos jugar fútbol americano los hace mal papás? Bueno, si un doctor a mí me está diciendo, si una de estas caídas le puede provocar a tu hijo daño cerebral, yo posiblemente no voy a poner a mi hijo a que haga ese deporte. ¿Y si un papá deja a su hijo jugar fútbol americano es un mal papá? No es un mal papá. Solo irresponsable. Una supervisión necesaria y un excelente padre.